¿Me conoces? Soy la Cartilla Nacional de Vacunación, amiga oficial de tu salud. Me entregan en hospitales, centros de salud y en el registro civil. Conmigo puedes hacer trámites para entrar a la escuela. Yo me sé todos tus datos y llevo el control de tus vacunas. También recomiendo que te deba empezar y medir con frecuencia para asegurarme que estás creciendo sano y fuerte. Llévame siempre que vayas a consulta y en las Semanas Nacionales de Salud. Y por favor, como cuates, cuídame. Consejo Nacional de Vacunación. Gracias por ver el video.